Chavales, antes de que empecemos con el vídeo, quería preguntaros ¿Queréis marcar golazos como estos y poder guardarlos con facilidad? Créedme, que si lo hubiera grabado desde la replay no hubiera quedado ni la mitad de bien Pues chicos, el vídeo de hoy está sponsorizado por Outlate Si no lo has descargado aún, ¿a qué coño os estáis esperando? Vamos Outlate es una aplicación totalmente gratuita que graba los hi-dos de tus partidas Y así no perderás poder grabar un golazo que hayas marcado y no poder guardarlo Sea salvada, sea golazo o sea lo que sea La puedo usar para prácticamente cualquier juego, créeme, la lista es muy larga Donde obviamente también incluye Rocket League Y una de las cosas que más me gusta de la aplicación es que puedes personalizar los highlights que la aplicación graba Tus goles, los goles de tus rivales, tus salvadas, las asistencias, como veis en pantalla cualquier cosa Después de cada partida organiza todo de tal manera que es muy fácil de poder visualizar tus highlights Y no solo eso sino también poder editarlos Hay un editor dentro de la aplicación donde puedes recortar tus highlights, combinar varios de tus highlights, ajustarlos, crear un montaje en un momento, cualquier tipo de cosa Y no solo eso sino también si quieres compartirlo puedes compartirlo todo en tus redes sociales en solo un par de clics Así que chicos descargaros la aplicación Outlate totalmente gratis que nos está apoyando un montón durante todos estos meses Sigue confiando día de hoy en nosotros en este canal a que siga creciendo Y lo tenéis todo en la descripción, en el comentario fijado Y así pues no perderéis que grabaros ningún highlight más Pues como en este caso yo me encuentro a mis amigos, a Torres y a Ray en Ranked Pues os lo encontráis, pum, lo grabáis ahí, Full HD, 4K, perfectamente Y así pues si ganáis pues podréis reiros de ellos Así que enlace en la descripción y disfruten el vídeo ¡Ahora! ¡Dos horas eh! Y la primera que juego bro Y yo me acabo de levantar tampoco Bueno yo prácticamente, yo me he levantado conmigo y aquí estoy ¡Pah! 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 Chiquito Voy bastante daleado eh No sé que tengo abierto en el Google Chrome Se me debe estar reproduciendo un gif de twitter o algo Pero voy bastante dale Venga vaya pepo red eh tú Se lo ha tirado al Que me quita la música, tío A ver Me ha quitado la puta música, tío Ay, no he llegado Me ha ido recto, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío ¿Tiempo? Ahora sí estoy para abajo Tú atrás me va a aparecer, ¿no? ¿Ya? ¿O no? Tío, tío, tío Pues no me ha aparecido, ¿eh? ¿Eh? Voy a saltar, ¿eh? Ahí va, ¿eh? No hombre, no Buena suerte, bro Tardo la vida en Molder Tengo raro Hombretito Brian, ¿cómo estás, rey? ¿Te gustas? Tenemos He ido recto, el torre de la suela apoya que estuviera... No, por el abajo me doy, hombre Me voy a poner por el otro abajo Coño, ¿te ves? Coño, ¿te ves? Coño, ¿te ves? Coño, pepaco, ¿tú has oído? ¿Todo cero, eh? Pues yo ya Ah, pues no volaré tú, me la comía Espérate, que se me ha quitado la música Quien es el mapa Buah, Shigiro, ¿cómo estás? Soy Lionel Esa Warrigame Esa? Buah, se va No me ha ficado, verdad Portaré el vela Oye, ¿por qué cada vez que hago un fist y me mandan a Saturno, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escúchame, hago fist y haces un passback perfecto, tú. ¡Hola, Shabba! ¡Africoman! Aquí estamos, Nethon, haciendo warm up para el torneo. Mira, el primer game del día. Mira. Mira. No, 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 no. Es el partido privado, no, no lo hemos encontrado en Ranked. Mira. Mira, vamos a ver cómo va. Va mal. Ahora que no, no creo que no se esperaba que me tirara del tirón. Si, yo juego igual así, eh. Pues muy mal Jackfire, bro. ¿Hago el directo? Hago el directo. Haciendo stretch el Kiko, que pereza, tío. Se ha tirado, tú. Si se ha ganado de calle, tú. Está solo ya. ¿Cuántas horas tiene el juego? Pues no sé, muchas. Hace el directo, joder, bro. Qué pereza. Haciendo stretch todo el rato. Cuidame, ya. Creo que se lo ha comido, pero bueno. ¿Va a streamear el torneo? Sí. El día uno hoy, al menos, sí. Venga, hombre. Un sexo voy a tirar por arriba. Me pilla ahí el booster, vete. Venga. Vale. No muere, tío. Se pone cuerpo y alma para... Para... En top med y no lo mato, tú. Ay, por Dios. Este horneo de pro es bueno, es horneo para todo el mundo Llega, es hora No tenemos, creo, ¿no? Joder, tengo un salto, sigo a saltar Abedainz, ¿cómo estás? Sí, yo sé, Raya ha bajado un huevo, pero bueno, yo qué sé Tampoco queda mucho el season, ¿qué más da? ¡Otra vez se me para, tío! A mí no haré por qué, tío No ¿Qué sacó? Yo he bajado el huevo si quieres Aguantadad. Otra. Es open, es open. Un segundo. ¿Es posible que alguien esté usando tu cuenta? ¿Eh? Es posible que alguien... No, 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 se me pone en el móvil por la cara. No tiene ni otra vez. Vamos a ver si tiene... ¿Eh? ¿Vale? ¿Eh? Pero si lo hago una parada... Vale. Bueno, pues yo. ¿Eh? No tengo que volver. Poder ir tú. Vamos a mover. No hay tanque. Voy a tanquear el torre, ¿no? Vosotros no lo estáis escuchando, se me ha parado la música, claro, lo tengo de Spotify quitado, tengo la pista de audio quitada, no me he dado cuenta, la música, claro, vosotros no lo estáis escuchando, yo sí, se me está parando cada dos por tres, es que en latino es otra cosa, claro, lo pensaba, es que se me paró el pechudín, ¿sabes cómo se va? Escúchame, pero te has visto que le he pegado dos hostias y ni se ha movido, juego de mierda, mira esto, una, ah no, pues le he pegado una, pero igualmente no se ha movido. Estoy equipando, tío. Bueno, espero ahora, acabando un poco. Estoy pillando patch, si no puedo. Esa es la movida, es perfecto. ¡Nice! Hemos ganado esta. Let's go. ¿Es esto un v5, tío? Oye, te has dado la gaza en el kickoff o ha sido cosa mía? Que el otro veo. He visto el pudo, veo. 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 Me da el sote. Buena suerte, bro. No solo está el Rai, eh. No, he hecho Salfir. No tiene que tener mucho boost, ¿no? ¿Qué? No tienes pensado pasarte aquí. No. Aquí se va a las 5 de la tarde, sí. No va para abajo, creo que no me mete, eh. Pero bueno, da por vos si quieres. Tira, lo he pillado. Oye, oye, déjala. Esto no me va a hacer abajo. ¿Sí? ¿Media? Pues tira de mierda, tú. Tira. Oye, oye. Están pegados entre ellos. No sé si pueden meter. No, no. Nada. Nada de tiempo. Pille... Para que pille puestos. Hacer 47 resets. Lo tiene. Nada de tiempo. Me ha reventado, eh. Bueno, yo... Tenía que ir del tirón, la verdad. Bueno, en verdad no. Quizá era fake. Ah, está bien. Es que le habían hecho un 50 de mierda porque... No hacía nitro. Bueno. El turno 2x2. Normalmente os anuncian casi todos el Twitter de Rocket League. El de RL Esports. Ahora ya no se puede meter en este 2x2. Pero por ejemplo, el de 1x1 que hay sí que aún estás a tiempo. Entro yo. Entro yo. Ten cuidado. No tengo que entrar muy los dos, eh. Tampoco tengo. No sé si va a gol, quiero meterlo. ¿Qué están haciendo tira? No sé, a mí me sirve, vamos. Vamos. ¿Cómo juegas si el torneo... No va a ir bien? Ya lo estás mofando, bro. Me das tú el muski que te va a hacer el payback. Te has quedado sin casa en el Minecraft ya, bro. Cuando vayas tú vas a casa con TNT. Te has quedado sin casa en el Minecraft, pero el torre te va a meter 4 bombas, bro. No, no, no. Te va a ir con todo el dragón. Voy a entrar, si quieres. Adiós, tío. Va, come. Pues sí, eh. Se ha ido el partido. Se ha ido el partido. Está deshonado todo. Está abriendo el Minecraft, tío. No, otro forfeit, eh. Se ha pirado el partido, eh. Se ha pirado. Se ha... Es que han perdido un montón, creo. Joder, bro, qué bueno. Qué bien. Ay.